Se llevó a cabo en Montería la inauguración del Festival de Cine 2003 en su versión número 14. La actividad contó con la participación de más de 500 personas que disfrutaron de las proyecciones expuestas a todo el público. La cuarta edición del Festival Internacional de Cine, una participación importante para toda la ciudad, para todas las personas que no solamente que viven aquí, sino que han venido desde otros departamentos de Colombia, desde otros países, acompañarnos en el marco del Festival de Nuestro Río. Guillermo Agamenón, director de la Corporación Festival Internacional de Cine de Montería, se mostró muy agradecido con la comunidad monteriana por su amplia participación en esta versión del Festival del Séptimo Arte. No tengo palabras para... no espere tanto gente, ¿verdad? Pensaba que se llenarían las sillas, pero no que quedaría gente despidiéndose las películas. No tengo palabras para... o sea, no sé... estoy contento. Actores nacionales e internacionales, asimismo directores de cine y de festivales a nivel mundial, expresaron su apoyo a esta iniciativa en la ciudad de Montería. Ante todo me parece inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque el cine sin duda es cultura, pero además es cultura a un nivel que tiene un acceso muy fácil a la gente. Fácil en apariencia, porque organizar un festival de estas características es de lo más complicado que existe, pero estamos ya en la cuarta edición. Sin el apoyo de las instituciones, este tipo de festivales mueren. Es muy difícil que progresen y que alcancen los lugares en los que tienen que estar. Este festival, así como está trayendo películas de muchas partes del mundo, Montería se va a dar a conocer en el mundo entero. Porque estos festivales, yo con la experiencia que tengo me he dado cuenta como el cine lleva a las ciudades al mundo entero, como el arte y la literatura, todos estos lenguajes que allí confluyen en el cine, abren caminos a una ciudad, en este caso como Montería. Estos festivales regionales, que tienen una característica muy particular porque son regionales, pero al mismo tiempo son de una cobertura internacional, pues son festivales en donde se está gestando, cuajando e institucionalizando una actividad que es definitiva porque estos eventos marcan el desarrollo, no solo del cine internacional confrontándose con el cine nuestro, sino que además marcan el desarrollo precisamente de la producción cinematográfica en una región como Córdoba. Entonces,